¿Qué onda chavos? Ahorita pues vamos haciendo lo que es este episodio 40 de lo que es esta serie de diseño como experto Y pues bueno, ahora continuando con lo que es el Modelmania del año 2023 Pero lo que fue la versión en persona o presencial Entonces bueno, antes de pasar con esto, pues vamos con la super introducción de mi canal Ah, bueno, ahora sí, seguimos con esto Entonces, pues bueno, básicamente era esta pieza la que había que hacer Y antes de empezar a hacerla, me gustaría mostrarles lo siguiente Así que como pudieron ver, pues este año me tocó volver a ganar lo que fue este Concurso de Modelmania, ya había ganado en 2019, por ahí está pues el otro episodio de Diseño como experto, versión no sé cuál Pero bueno, total, volví a ganar Pues que qué padre, este logro lo dediqué pues a todos ustedes, mis fans y seguidores y demás Pero bueno, ya Fuera de eso, pues bueno, vamos haciendo lo que es esta pieza Y pues para ver pues cómo la hice pues en ese tiempo de 13 minutos 59 segundos Entonces bueno, observando lo que es la pieza aquí en cuestión Vemos que tenemos también lo que son algunos perfiles principales En este caso, la realidad es que el perfil principal pues es este de aquí Donde pues vemos que tiene la mayoría de los detalles Ya si acaso pues hay unos detalles adicionales Como pues esta parte aquí de arriba, arribita, este cortecito Tener cuidado que este corte en particular pues es este como refrentado Pero que del otro lado lleva lo que es un corte hexagonal Que se alcanza a apreciar aquí Entonces aquí ya te voy diciendo todo Que es el hexágono con diámetro de 11, profundidad de 6 Te voy dando lo que son las medidas El ancho total de 30 Uy, ahí no lo ven porque lo tapo yo Bueno, el ancho total de 30 Con este de 25, del ancho de esta cosita de acá Y pues bueno, esto pues no sé Yo la yo forma Aunque bueno, parece como una especie de silbato Yo la yo forma también más bien como de algo Que va en alguna agarradera De algún manubrio de bicicleta O alguna cosa así Es de lo que yo la yo forma Pero bueno, pues ya observando lo que fue pues La figurita Pues de nuevo, pues este es el croquis principal Y con eso fue con lo que empecé Ahora, pues una cosa acá pues importante Es que pues yo lo vi Por decirlo así, pues diferente A como se muestra acá De hecho voy a cambiar de lugar a la pantalla Ahora este lo voy a poner acá Y este lo voy a poner acá Bueno, total yo en mi mente lo veo diferente O sea, sí, aunque aquí pues esta es la vista A lo mejor la frontal Que no, de hecho para este isométrico Pues este sería como una vista superior Y de hecho estaría inclinado así como de ladito Pero bueno, en mi mente pues yo lo veo Pues como silbato Casi como forma de silbato Entonces bueno, vamos haciendo pues esta figurita Entonces bueno, pues aquí es donde tengo La mayoría de los perfiles Entonces la forma en la que se me ocurre Empezar a trabajarlo es algo muy diferente A lo que acostumbro hacer normalmente O sea, yo no acostumbro trabajar De la siguiente forma Que es pues trabajando todos los contornos En un mismo croquis Pero aquí pues para hacerlo Relativamente rápido Fue lo que se me hizo pues lo mejor Entonces, bueno y para que se vean Entonces hice En plano planta me parece No, lo hice en el alzado En plano alzado Hice lo que fue la figurita Entonces como les digo yo Yo lo veo con otra orientación Entonces pues fui haciendo Todos los croquis en el mismo Más bien todos los contornos En el mismo croquis Hice estos dos circulitos Luego hice lo que fue Un rectangulito por acá Hice otro rectangulito Algo por acá Y pues hice otro rectangulito Algo por aquí Entonces aquí Intencionalmente estoy teniendo cuidado De muchas cosas Por ejemplo Estoy teniendo cuidado De que cuando hice este rectángulo No le di click a este Porque si no Luego se agregan relaciones Que no quiero Así que Le di click aquí arribita Y ya después voy a empezar A agregar lo que son Algunas relaciones adicionales Por ejemplo Otras cosas que voy a hacer Es que le voy a decir Que esta línea del rectángulo Y el origen Nomás que lo selecciono bien O sea que esa línea del rectángulo Y el origen Tengan una condición final De punto medio Pero una Una relación De punto medio Para que este Pues quede centrado Con el origen Voy a hacer lo mismo Con esta línea Y el origen Si se fijan Estoy poniéndolo De forma independiente Si podría poner De que esto sea simétrico Y podría hacer un montón de cosas Pero prefiero mantenerlo independiente Porque a la larga No se Que cambios me vayan a pedir después Acuérdense que esto Es la fase 1 Luego se tienen que hacer cambios Y como no se que cambios vienen Pues tengo que tener cuidado con esto Entonces bueno Por eso Lo estoy dejando así Como que independiente Acá voy a agregar algunas relaciones adicionales Por ejemplo Le voy a decir que esto sea tangente Nomás que lo selecciono bien Según recuerdo Y bueno Esto ¿Por qué no me está seleccionando la tangencia? Si tal cual Tangencia Ahí está No nos estaba seleccionando cosas demás Entonces Procuro tener cuidado con eso O sea de ponerlo tangente Y luego decirle que este Y el origen Sean coincidentes Para que quede Pues ahí como que centrado Porque si lo puedo poner Con una relación Al cuadrante O sea Si ustedes lo han visto En algunas ocasiones Por ejemplo Cuando están seleccionando Lo que es un círculo A veces ya se resaltan Estos cuadritos de color naranja Más bien Estos rombitos de color naranja Que resaltan Lo que es el cuadrante Ya es un automático Ya te agrega relaciones De horizontal o vertical Con el centro Entonces yo no lo puse así Porque no sé De nuevo No sé que cambios Me van a pedir después Entonces me conviene Tenerlo de esta manera Entonces bueno Fui haciendo algo así De nuevo Pues esta es la forma principal De nuevo Pues la orientación En la que se ve aquí No es la orientación En la que lo ve en mi mente Por eso lo trabajé así Pero bueno Luego ya Pues dije ok Pues ya tengo Lo que son los contornos principales Pues ahora si vamos A poner las medidas Entonces viene por ejemplo Aquí que del centro A esta orilla Son 42.5 Entonces por ejemplo Pues esta ya sería Como que esta longitud total Vamos a ponerle 42.5 Y Perdón Lo estoy poniendo al revés Estoy poniendo Es este Esta es la de 42.5 42.5 Y viene que Es del centro Hasta acá 65.5 Entonces ahora si Esta es la de 65.5 Esta medida de 108 La verdad Pues no No hace falta agregarla Porque Pues de momento No me sirve mucho Porque pues ya ya tengo La medida del centro A la izquierda Y del centro a la derecha Entonces no hace falta Poner esta medida Entonces esa no No la pongo Y luego ya voy a poner Lo que es por ejemplo La medida de este De acá El de afuera Dice que es Diámetro de 50 Vamos a ponerlo de 50 Y el interior Dice que es Diámetro de 42 Vamos a poner este Diámetro de 42 Acá lo voy a acomodar Porque me desespera Que se vea así Todo empalmado Bueno 42 Y luego pues ya Algunos anchos Por ejemplo Este ancho total Es de 30 Vamos a ponerlo Esto es de 30 Y el ancho de este Entre esta y esta Es un ancho de De 2 Originalmente yo lo había puesto De 4 La estaba regando Porque Vi la medida de 2 Y pensé que era 2 Del centro hacia afuera Y ya luego me fijé Que pues no O sea que 2 Era el ancho total Y pues bueno Ya lo corregí Pero originalmente Lo estaba poniendo de 4 La estaba regando Por acá viene Que el ancho de este Es de 15 Entonces ya voy a poner Este que sea de 15 Entonces así fue Pues el contorno Original que hice Y aquí De nuevo Yo no acostumbro A trabajar de esta manera Porque no me gusta Tener lo que son Todos estos contornos Por si en ningún lado Prefiero trabajar Con croquis sencillos Pero consideré Que la forma más rápida De hacerlo Era teniendo todo En un solo croquis Y ya nomás Extruyendo por porciones También una recomendación Que siempre hago Es hacer primero Todo lo que agrega volumen Y luego todo lo que quita volumen Y fue lo que hice Entonces aquí Pues ya le dije Ok voy a hacer la extrusión Me dice acá Que el ancho total Era de 30 Entonces voy a agarrar Lo que es El contorno Del círculo completo Como hay muchos contornos Que se entrecruzan Y tangentes y demás Por eso por default No me agarra Ningún área en específico Así que le voy a ir diciendo Que me agarre Todo el círculo completo Así ya no estoy batallando Con seleccionar áreas Porque otra forma Hubiera sido ir seleccionando áreas Pero luego esto es más relajo A la hora de querer Estar haciendo salientes Y cortes Tienes que estar seleccionando El área en específico Y bla bla Entonces bueno Total Se me hace más fácil Y rápido y sencillo Pues seleccionar Completamente lo que es El círculo Y ya nomás darle Lo que es esto De plano medio Con un ancho de 30 Entonces ahí está Ya tengo lo que fue Pues la primer saliente De este mismo croquis Pues ya voy a empezar Voy a empezar a hacer todo lo demás Lo voy a decir Que de este mismo Me haga la extrusión Por ejemplo Este de acá Pues tiene el mismo ancho De 30 Lo voy a dejar tal cual Que se fusiona el resultado Lo del mismo croquis Lo voy a decir Que me haga la extrusión Pero ahora De todo este contorno Este ya cambia Este ya tiene Lo que es el valor de 25 Entonces este que sea El ancho total de 25 Que se fusiona el resultado Entonces ya tengo Con eso Lo que es pues Como la forma principal Ya que tuve este Dije ok Que sigue Pues Considero que se hacen Primero los cortes Entonces fui haciendo Los cortes Hice Bueno Creo que más o menos La verdad No recuerdo bien exactamente Que orden fue Haciendo las cosas Creo que hice primero el corte Acá le dije por todo Por eso hay que Tener cuidado De decirle Que sea por todo ambos Para que se corte Por todo en ambos sentidos Y creo que antes De hacer este corte El de acá O sea El de este Cuadrito De por aquí O sea Bueno Esta ranurita Según recuerdo Antes de hacer este Fue donde dije Ah me conviene hacer Primero los redondeos Porque tengo que hacer Un redondeo completo aquí Y un redondeo completo acá O sea Este de aquí Y este de acá Y como tengo que hacer Los redondeos completos Si hago lo que es Este corte primero Luego voy a tener Dos caras independientes Que las voy a tener Que redondear De forma independiente Entonces dije Me conviene hacer Un solo redondeo Y luego ya hacer el corte Entonces creo que ya fue Donde hice los redondeos Me fui a redondeo completo Entonces ya De que bueno Vamos a hacer el de un lado Este de aquí Este de acá Nada que ver Pero se me olvida Que tengo esta cosa Del tree connection El mouse espacial Y bueno ya Que se hagan los tres Y enter para mandar Llamar la misma operación Y hacer los otros Este de acá Este de acá Y este de acá Obviamente En el En el model mania Pues no tenía El mouse espacial Pero bueno Total Aquí ya Ya tengo lo que es la figura Y ahora si A partir de ese croquis Hacer la extrusión Del corte De lo que sería Este de acá Por todo Ambos lados Ya está Con esto ya tengo Lo que es Pues como la figura Principal Y luego ya me fijé De que ah Si es cierto Me falta lo que es Este corte Entonces este corte De aquí Pues estaba viendo La figura Y dije ok Pues este va Con el arco Dije ah Pues bien fácil Para que batallo Voy a editar este croquis Voy a poner aquí Una línea Nada más así La verdad La dejé Nomás que fuera vertical Que se extendiera Más allá De lo que era Este rectángulo Y le puse la medida De aquí para acá Que era de Donde viene Acá Esta medida de 30 Del centro para acá Era de 30 Entonces ahí ya le puse La medida esta de 30 Y así lo dejé Normalmente Yo no recomiendo Dejar lo que son Voy a poner mi cámara Normalmente yo no dejo Lo que son contornos Insuficientemente definidos O sea de color azul O sea que esto se puede mover Pero pues como es Model Mania Y como el tiempo apremia Y como hay que hacerlo Lo más rápido posible Por eso Me valió Lo dejé así Total Aquí Si se fijan No me afectan Absolutamente Nada No me causa ningún problema No me hace ningún corte No me hace absolutamente Nada Porque tuve cuidado De estar seleccionando Lo que eran las áreas Completas Y hacer primero Todo lo que agrega Y luego todo lo que quita Material Y por eso No me afectó en nada No me hizo ningún error No me marcó Absolutamente nada Entonces ya que lo tenía así Ahora si De este mismo croquis Le dije que me hiciera un corte Y ahora si Esto si lo seleccioné Por área Que me hiciera Nomás esta área Ya con la condición final De plano medio Y ya con el plano medio Pues tengo el ancho de esto Que era ¿Dónde viene? Acá El ancho de 14 Entonces ancho de 14 Con esa condición De plano medio Y ya Con eso pues ya Ya tengo lo que es Este corte De esta Partecita de aquí Entonces Con esto ya tenía Pues básicamente Las Zonas principales De la figura Entonces ya no me faltaban Lo que eran los cortes Estos cortes de taladros Entonces bueno Me fui asistente Para taladros Aquí dice que es Un Refrentado De Aunque dice Para M6 Como ya se vio en el episodio Diseña con expert Episodio 36 De otro parecido Les digo No pierdan tiempo En estar cambiando esto Porque geométricamente Lo que me interesa aquí Que es el peso Geométricamente Con que yo le ponga Estas medidas Va a estar bien Esto del M6 Si yo no se lo cambio Me va a afectar A la hora de hacer Un ensamble De querer utilizar La herramienta Smart Fasteners Porque me va a agarrar El que yo haya dejado aquí Pero Para esto No me afecta No me interesa No me preocupa Por eso No perdí tiempo En estarlo cambiando Y me fui directo A decirle Ok Pues es un taladro Que es Con este refrentado Es el diámetro Que atraviesa todo De 6.6 Con la caja De 11 Que se ve por allí Con la profundidad De 6 Entonces ya que tenía Esto de que era 6.6 Son 6.6 Como lo tengo En dos porciones Este también 6.6 Son 6 por 6 O sea como lo tengo En dos lados Pero que están A distintas alturas Porque uno Pues está más arriba Que el otro O sea uno está Aquí arribita Y el otro Está pues como que Acá más abajito Entonces para esto Lo que hice fue Pues con la posición Y la opción De Croquis 3D Pues ya puedo hacerlo Sobre esta cara Y sobre esta cara Nomás que me mande A llamar El centro De esta de acá Ahí lo marco Ahí está Entonces ya que lo haga Sobre esa cara Sobre esa cara Y así lo puedo hacer En una misma operación Ya nomás voy a tener Cuidado aquí Que la condición final Sea por todo Para que atraviese Toda la pieza Entonces ya con esto Tengo lo que es Los dos taladros Puestos en las caras Que deben de ser Dejen quito esto De la oclusión de ambiente Porque siento que También voy a quitar Las sombras Entonces bueno Ya tengo lo que son Estos dos Pues en las caras Que deben de ser Y ya pues me ahorro El estar haciendo Dos operaciones Entonces ya quedó ese Ya nomás pues aquí abajito Voy a hacer lo que es El croquis Del hexagonito Que es más o menos Algo que se vio En el diseño Con experto Episodio 39 Que este era Ponerlo así Y con la cota inteligente De este diámetro Pues es exactamente Lo mismo que poner El ancho Entonces este va a ser El ancho de 11 Que es este ancho de 11 Que viene por acá O bueno El diámetro de 11 O el ancho del hexágono de 11 Con profundidad de 6 Entonces este Vamos a decirle Que se haga el corte Con profundidad de 6 Nomás tener cuidado Que aquí esto No sea plano medio Porque se queda La condición final Que se había utilizado antes Que esto sea Hasta profundidad especificada De 6 Ya con eso Pues ya tenemos Lo que es el hexagonito Ahora pues aquí viene Lo que es la otra parte Importante Los redondeos Entonces los redondeos Por aquí dice Que son radios de 2 Entonces La forma en la que los hice Pues me fui aquí A redondeo Le dije que se hiciera El redondeo normal Y le puse que fuera Acá radio de 2 Entonces aquí Pues fui seleccionando Algunos Dije ok A ver Pues debe de llevar Pues toda esta parte De adentro Entonces Para no seleccionar Cara por cara Pues seleccioné directamente Lo que es la operación De ese corte Que es esta operación De aquí Y vi que no se ponía La visa preliminar Y dije Ah chis que onda A ver si lo pongo Parcial Se ve Pero si lo pongo Completo No se ve Dije no Pues quien sabe A ver si invista Total Ya que vi que no se estaba haciendo Dije bueno Alguna cosa rara Está pasando por aquí Y luego lo arreglamos Si Dije no Pues quien sabe Bueno Total Fui poniendo Lo que eran Algunas otras selecciones adicionales Por ejemplo Pues bueno Veía que A ver que Se tiene que poner acá Dijo ok A lo mejor este no No me sirve Porque me desespera No ver una vista Preliminar completa De hecho aquí Descubrí que hay Como que un detallito Con esta versión de Solid O con estas últimas Versiones de Solid Que a veces Si no te hace La vista preliminar Completa Y luego haces algún cambio No se actualiza La vista Menos que cambies De opción A la parcial Y luego regresas A la completa Y digo porque Me pasó O sea Me pasa tanto aquí Con mi laptop Como me pasó Con la laptop Con la que se estaba Presentando el Modelmania Pero bueno Detallitos Entonces dije ok Ahí ya veo Que se está haciendo bien Bueno vamos a agregar Los redondes de aquí Ok ya se agregan Los de un lado Ok ya ya se están Haciendo los del otro lado A ver Geométricamente se ve bien Porque luego a veces Pasa Que estas puntas Se A veces Se Comportan diferente En vez de que esto Se venga recto Y esta punta Se venga hacia acá A veces Esta es la que se viene Recto Y esta punta Se deforma hacia acá O sea a veces Te queda el pico aquí O te queda el pico acá En Solidworks Lo que he visto Es que típicamente El comportamiento Es este Pero ya me pasó Que cuando estaba Trabajando con la Plataforma del Trix Experience Con el X-Design Lo hace al revés Hace este aquí Lo extiende Y el pico lo deja Por acá Entonces bueno Nomás para Comentario de que Tengan cuidado Que a veces Geométricamente Las cosas son diferentes Entonces bueno Ya iba viendo De que ok Ya tengo esto Ya tengo esto Se ve decente Ok se ve bien Pues ya nomás nos faltan Los de aquí A ver aquí No lleva en esta parte Nomás lleva acá arriba Pero si selecciono Esta cara Me va a agarrar También el redondeo De acá Entonces bueno Vamos a hacer El redondeo de esto Y el redondeo de aquí Para que se haga Hacia acá Y luego chin Me marcó esto De que No se marcaba El redondeo Dije bueno No pasa nada Vamos a agregar Este otro de acá Y Este de aquí Dije ok No sé por qué No se está viendo La vista previa Pero pues como es Model Mania Y no quería perder tiempo Dije bueno A la fregada Le voy a dar a aceptar Y dije que Solidworks Lo arregla en automático Con esta opción Del Feature Expert Entonces ya le dije Pues arréglalo No sé cómo esté Arréglalo tú Feature Expert Ayúdame a no tardar No tardarme en no perder tiempo Entonces ya que lo arregló Feature Expert Pues aquí se puede ver Que hizo cuatro Redondeos independientes Lo que hice fue Que seleccioné todos estos Y les cambié el color De hecho aquí perdí Algo de tiempo En venir a cambiarles el color De que ah bueno Que sea de No sé qué Un color rojo Y les cambié el color Más que nada Primero porque ya Ya perdí una vez Por no agregar Los redondeos Que deberían de ser Y la otra Para asegurar Que se estuvieran Haciendo geométricamente bien Porque como ya le di Al Feature El Feature Works El criterio de decisión De cómo arreglar Los redondeos Pues ya me puse a ver Qué hizo De que a ver Por ejemplo en este caso Lo resolví de otra manera Diferente a como lo resolvió Cuando estaba presentando La pieza Por ejemplo aquí Hizo estos dos En la misma figura Pero al hacerlo En esta misma figura Pues si se fijan Acá lo que pasa Es que este redondeo Geométricamente No se está haciendo Como se debe de ver aquí Entonces este orden No me sirve Porque ya no se está haciendo Tampoco el de acá Entonces ok En este caso Este no nos está haciendo bien A ver aquí Se está haciendo Esto en un solo redondeo Acá se está haciendo Esto en otro redondeo Se está haciendo Esto en otro Se está haciendo Esto en otro Entonces aquí Lo que hice fue Pues tratar de arreglar Esto lo más rápido posible De que ok Este me conviene Que esto esté Antes que el otro Ok Pero ching Ya me marcó un error Entonces ahí estuve Como que jugando Con las opciones Así cambiándolos De De sentido Así rápido La verdad es que Tampoco le dediqué Mucho tiempo A estar Peleándome con esto Pero el chiste Es que Ya en lo que lo estaba Haciendo Pues En algún momento De forma rápida Pues como que Encontré La solución Correcta De en qué orden Se ponían Estos redondeos Y ya La realidad Es que Lo que debí de haber hecho Esto los voy a borrar Lo que debí de haber hecho Era hacer los redondeos De esta De esta De esta Y de esta En una operación Y hacer los redondeos De esto Y esto Que no sé por qué No lo hemos Ah es que no No es la cara Completa Perdón Nomás es esto Nomás que le tiene Esto Y esto Lo debí de haber hecho Aparte Pero pues de nuevo Es model manía Pues el tiempo apremia Hay que hacerlo Todo lo más rápido posible Entonces Se me hizo más fácil Resolverlo con el Feature expert Y pues que se arreglara Prácticamente en automático Y de nuevo Pues afortunadamente No batallé mucho En estarlo acomodando Ya para que tuviera Lo que era Pues la forma correcta Y ya que tuve Ahora si Los redondeos Con la forma correcta Pues ya nomás Le cambié Lo que fue El material Hacer el carbón No oleado Que bueno Viene por acá Material Plain carbon steel Que es hacer el carbón No oleado Ya está del material Y ok Pues algo así Quedó la pieza Ya nomás era Pues checar Lo que eran Las propiedades físicas Y pues me da este peso 337.97 gramos No recuerdo bien Cuál era el valor Creo que si Lo apunté por acá A ver Déjenlo checo rápido Si 337.97 Este es el resultado Correcto De la fase 1 Entonces ok Se acaba la fase 1 Sigue lo que es la fase 2 Que es hacer cambios Entonces la fase 2 Que era esto Pues bueno Acabé la pieza Le hablé a la persona Que estaba encargado Que en ese momento Ni me estaba haciendo caso Estaba ahí platicando Con otras personas Entonces pues tuve que salir Y así de que gritarle Y dije Ey Pásame la pieza Y me hizo perder tiempo Me hizo perder No sé como 20 segundos Una cosa así No sé cuánto La verdad No estoy contando Pero pues en lo que Tuve que salir Y hablarle Y que llegó Y me pasó esto Pues perdí tiempo Porque el tiempo No se para En lo que estás Haciendo una fase Y la otra Bueno Total ya que me dieron Pues la lojita La segunda fase Ya vi Y dije ok A ver Pues siempre Resaltan en color rojo Los cambios que tiene Quiere decir Que todo lo demás No cambia Así que me enfoque En ver Que cambio Cambio esta longitud Cambio el ángulo De esta cosa Que originalmente Estaba recta Pues ahora está A 45 grados Cambio esto Que ahora En vez de ser Un Pues una ranura O más bien Un circulito Común y corriente Pues ahora es una ranura Que es de tanto De largo Tanto entre centros Que es Tanto de Bueno La ranura de 6 Por 8 Bueno En total Fueron estos cambios Entonces ya que lo vi Dije ok Pues lo primero Que traté de hacer Dije vamos a regresarnos Antes de que existieran Los redondeos Para tratar de hacer Este que gire Con el comando Mover cara Entonces a mi Lo que se me ocurrió Dije Se me hace que lo más rápido Sería pues utilizar Esto de mover cara Y me estaba Mover cara Dije ok Vamos a decirle Que esto se va a girar Que tome como Referencia Pues lo que es El eje De El eje de aquí Del centro Nomás que me deje A ver si me deja Agarrarlo Ok Que tome como Referencia ese eje Que me gire Lo que es Esta cara Esta cara Bueno no De hecho En teoría Esta cara No debería ser Debería ser Esta cara Esta 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 Y esta Y esta Deberían de ser Esas caras Dije Gira Malaza 45 grados Para el otro lado Pero luego vi que me hacía Cosas raras Y dije ok Este No se me hace Que esa No va Y como vi que me hacía Estas cosas raras Pues lo cancelé Y ya no lo hice De esta manera La realidad es que Si lo pude haber Utilizado Pero me hubiera Faltado seleccionar Esta cara De arriba Y esta cara De abajo Y ya seleccionando Esas caras Ahora si me hubiera Servido Y pues hubiera Girado bien fácil 45 grados Sin estar batallando Pero de nuevo Pues como me hizo Cosas raras Y no quise perder Tiempo En ponerme a pensar Cómo resolverlo Dije No vámonos A la segura Vámonos A editar este croquis Entonces como este croquis Pues ya lo tenía Más o menos Bien segmentado Desde un inicio De que no tenía Relaciones innecesarias Pues ya vine y dije Ok Pues esta Tú ya no vas a ser Horizontal Tú ya no eres Vertical Tú ya no eres Horizontal Tú no eres Vertical Tú tampoco Bueno coincidente Si eres Pero vertical Ya no Te dije Ok Ya no son estas Ahora si Entre estas dos líneas Hay una relación Perpendicular Acá también Entre estas dos También Y entre esta Y esta También Entonces ya que Son estas perpendiculares En teoría Ya debo poder girarlas De esta O sea se gira Y se mantiene Pues básicamente La forma Y las medidas Porque las medidas Están puestas entre líneas No entre puntos de referencia O entre líneas Que no corresponden Y pues ya Nomás era pues Actualizar Algunas Algunas medidas Algunas relaciones Y dije bueno Pues vamos a poner Lo que es El ángulo Este de acá De 45 grados Esta medida También cambió Ahora es de 73 Vamos a ponerlo 73 Y pues ya Con eso ya se actualizó Ya tengo esta longitud De 73 Como este lo había puesto Las medidas Entre esta línea Y esta Pues a la hora Que se inclinan Pues se mantienen Con esa distancia De 30 Entonces ya No tuve que corregir Ni preocuparon Por eso Ya no más Como eso está Insuficientemente definido Pues me preocupé Porque esto Se acomodará Y como no estoy Borrando líneas No estoy borrando Otras cosas No estoy quitando Relaciones Que no venían Todo se actualiza Bien Y todo se actualiza bien Porque esta Sigue siendo La misma cara Que venía De la misma línea Se está seleccionando La misma arista Para hacer el mismo Redondeo O sea Todo se está acomodando bien Porque si lo hubiera borrado Y lo hubiera hecho de nuevo Me hubiera empezado A marcar errores De que ya nos encontramos Las aristas Para los redondeos Porque resulta Que esta arista Hubiera sido Una nueva arista Que nace De una nueva cara De una nueva tangencia De un nuevo todo Entonces Por eso No pierdo tiempo Y por eso Pues ya todo queda bien Porque no estoy borrando cosas Estoy modificando lo que existe Y esa es la verdadera Diseña como experto Eso es lo que hace un experto Por eso gano concursos Bueno Entonces ya tengo Lo que fue Esta modificación 45 grados Esta 73 Y ya nomás Me falta Pues este de aquí De hecho Si se fijan Por lo mismo Que utilicé La opción De croquis 3D Para los taladros Pues este también Se actualizó Si no También me hubiera marcado A lo mejor Hay algún error De que No se crean Si lo hubiera hecho normal Lo hubiera quedado En esta cara Entonces también Se hubiera actualizado Si es cierto No hubiera tenido Ningún problema Pero bueno Tampoco tuve ningún problema Porque el punto Del croquis 3D Pues se mantuvo En la superficie Que a pesar de que Cambió de inclinación Pues se mantiene El taladro Perpendicular a la superficie Como quiera De todas formas Pues este Pues voy a tener Que editar Lo que son las posiciones Porque pues este Punto de acá Pues ya no va Porque pues ahora Es una caja Entonces esto conviene Hacerlo pues antes De que existan Los redondeos Siento que esto Queda muy oscuro Déjenme le cambio El color Ahí está Entonces aquí Pues voy a poner Lo que es esta Ranura De una caja Que pues esto se hace Con el asistente Para taladros Aquí tiene la opción De hacer esta Como caja Refrentada Le voy a decir No sé qué Bueno total El diámetro 6.6 Que de hecho Pues es el que tiene La longitud Es de 8 Que de hecho Aquí ya Ya venía puesto Porque ya parece Que ya lo había hecho El diámetro Exterior es de 11 Que es lo que viene aquí La profundidad es de 6 Entonces aquí ya tengo Lo que son todas estas medidas Nomás tener cuidado Que la medida Que me está poniendo aquí Que esta longitud Es la distancia entre centros Que es esta Y que no es la distancia Pues máxima Entre tangencias Que sería poner esta medida Entonces si voy a seleccionar Esta opción Tendría que ponerle 19 O sea nada más Tener cuidado con eso Y ahora sí Posiciones Este pues va a ser Sobre esta cara Algo así Aquí ya nada más Le cambié Que esto fuera vertical Ya tiene la medida de 8 Ya nada más Que bueno Que esto sea Coincidente Que sea coincidente Y creo que viene Que el centro de este Viene con este de acá Entonces este centro Con este centro Ahí está Entonces con eso Ya tengo la ranura Que se actualizan Lo que son los redondeos Y pues bueno Ya nomás checando Ok No marco error En ningún lado Se está poniendo Lo que es Este 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 Y este Entonces ya hice Todos los cambios Ok Ya que tengo Todos los cambios Ahora sí Pues checar las propiedades físicas Y dice 356.27 Que pues este era El resultado final Entonces Pues así fue como Hice la pieza Por completo En 14 minutos Prácticamente 14 minutos Y así es como Se ganan Concursos Entonces bueno Pues Espero que hayan Aprendido algunas Cuantas cosas Con este Este ejercicio Del diseño Como experto Espero que Pues Todo esto Lo haya sido De valor Muchas gracias A los que estuvieron Apoyando Pues tanto Al viaje Que me pude Haber ido A Nashville Como a los que Pues me siguen En redes sociales Para que Me sigan Le des like Te suscribas En mis cursos No digo que se vea Todo esto Pero pues obviamente En mis cursos Explico un montón De trucos Ventajas Bueno no No trucos Un montón De cosas En las que Después de 18 años De experiencia Pero lo voy Poniendo allí Para que Ustedes sepan Todos estos Criterios De toma de decisión Para hacer un montón De piezas Un montón De cosas Y pues también Creo que se ha notado En esta serie Diseña con experto Pues de Todos estos Truquillos Atajos Formas de trabajar Maneras de pensar Y cosas con las que Tener cuidado Para poder hacer esto Rápido Entonces bueno Hasta aquí Voy a dejar esto Pues muchas gracias Por tu atención Si te interesan Mis cursos Pues chido Si no pues está bien No pasa nada Y pues me voy Despidiendo Con esta ¿Cómo se llama? El outro Bueno Gracias por ver mis videos Si te gustó Dale like Esto me sirve Para saber Si voy por buen camino Te recuerdo también De mi página De cursos avanzados De solidworks ADN6.com Te dejo por aquí abajo Lo que es un video Que podría ser de tu interés También te dejo por allá Lo que es mi curso básico Gratuito Y si todo este contenido Te gusta Considera suscribirte A mi canal Activando la campana De notificaciones Para que no te pierdas Más contenido como este Nos vemos Vamos